Me contaba Fernando Ciro, mi compañero de trabajo ahí en la estación, programa que se han perdido hoy, el doctor Veo Ya Campo, ¿viste? Ciro. Me contó de, bueno, un chico de 9, 10 años, hijo único, cuyo padre era viajante de comercio y ha salido de viaje, entonces dice que le comenta a la madre mamá, dice, papá, dice, ¿cuándo vuelve? Y bueno, el papá recién se fue, empieza la gira de ventas y bueno. En una de esas nos da la sorpresa, viene el fin de semana, pero si lo agarra lejos, que no le conviene ir, volver acá y volverse a ir, entonces se queda por allá y viene el otro fin de semana. Entonces ya que él no va a estar, mamá, ¿no creen que juguemos que yo era el papá y vos eras mi señora? En vez de ser mi mamá, son el papá y la mamá, pero yo soy el papá. Bueno, ¿y cómo creen que juguemos? Y yo voy a hacer todo lo que hace el papá. ¿Y cómo empezamos? Espera, y se pone la bata y se viene a sentarse. Llevame unos mates, vieja. Le pareció gracioso la mamá. Dice, bueno, seguimos. Y bueno, ¿y con qué querés seguir jugando? Y bueno, cuando estás llevando mate a papá, ¿qué le preguntás? Ah, claro. Viejo, ¿qué querés comer hoy al mediodía? ¿Viste? Ahí está. Entonces yo te contesto. Tiene que ser todo como el papá y la mamá. Bueno, vieja, a mí me gustaría comer un pollito al horno con papitas doradas. Pollito al horno entre semana. Vos me preguntaste, vieja. Yo te digo lo que quisiera comer. Pues, vos, está bien. Entonces la vieja hace la papita dorada. Están almorzando y dicen, bueno, vieja, me voy a hacer una siestita. ¿Qué siestita necesitas? Vos a la escuela. Pero yo estoy jugando, yo soy papá. No, no, no. Papá después que vuelve a la escuela. Ahora interrumpimos el juego y a la escuela. Te hagas el picar. Y cuando vuelve, no dice, mami, prepárame la leche que ya vine del cole. Y dice, vieja, volví, prepárame la marienda. O sea que no se había olvidado del juego. Él seguía. Llegan a la cena. Dicen, bueno, cepillate los dientes y anda para la cama. No, dice yo, a tu cama voy yo. ¿Cómo a tu cama? Dicen, yo soy tu esposor. No, no, pero ahora, no, no, estamos jugando o aceptaste la regla del juego. Y yo sé que lo más importante de matrimonio pasa en la cama. La madre es como si le hubieran pegado un martillazo en la cabeza. Entró a pensar y dice, a ver, qué información le andaba a la bomba o este. A ver si lo tengo que acostar de un sopapo todavía. Pero no quiso adelantarse a los hechos. Bueno, está bien, está bien. Quería ver hasta dónde llegaba, incluso para averiguar. A ver qué idea deformada o cosa tenía. Entonces él se cepilla los dientes, se pone su pijama y va a la cama. Agarra el diario como si fuera el papá. Vieja, ponete el camisón. Pero, ¿por qué no te vas? No, 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 no. Yo sé que las cosas importantes pasan en la cama, así que vení para acá y dice que tenemos que conversar. Viene la madre. Se sienta en la cama. Bueno, acostate, chiles. Y dice, tenemos que hablar, como hablan los matrimonios. La madre dice, ¿de qué querés hablar? Acostate primero. Se acuesta y dice, mírame a mí. No vas a mirar para el otro lado. Y él se pone así de costado, como afirmaba en la almohada. Tenemos que hablar. Y la madre tenía como revoliado el sopapo. Y dice, ¿qué me querés decir? Mira, vieja, sé qué te parece si le compramos la bicicleta al chiquilín. La madre dice, ¿qué te parece si le compramos la bicicleta al chiquilín? Gracias.